La vecina nos va a votar La vieja está Debe estar con un policía, bueno Que chucha con chacumar que dos botes pegas ¡Hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú, mi amor! ¡Jamás! ¡No tengo multi! ¡Me mate! ¡Me mate! En el mundo existen muy buenas ideas Hay Don Quijotes, hay Dulcineas Hay c****** daño C****** en la cama, c****** sin ropa C****** en pijama Hay reales y melodramas Hay laberitos y c****** Existen llamadas que nadie Contesta, porque hay muchas preguntas Y pocas respuestas Hay gente valiente, gente con miedo Gente que el mundo no le importa un blado Hay gente parada, gente sentada Gente soñando y gente despertando Hay gente que nace Gente que muere, hay gente que odia Hay gente que quiere En este mundo hay mucha gente ¡Pero! ¡Pero! ¡Tú! ¡Pero! ¡Pero! T